Mi nombre es Luis Hernando Hernández, nací en la capital folclórica de Colombia, Vélez Santander, y fui criado entre guabinas y torbellinos. Siempre he sido amante, defensor y exponente de la música colombiana en diferentes lugares del país. La China que yo tenía se fue pa' la capital, de nada valió creerla pues no quiso regresar. La China que yo tenía se fue pa' la capital. Nace una nueva propuesta de una agrupación musical llamada Luis Hernando Hernández y 2x3, una agrupación polifacética que ofrece alrededor de siete géneros, dispuestos para todos los gustos. Esa muchacha tiene, algo por todas partes, algo tan bonitito ahí, que no sé qué decir. Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas, lo tiene en todo el cuerpo, pero eso no es así. Porque esto es música de mi tierra, y se toca así. Esa muchacha tiene, algo por todas partes, algo tan bonitito ahí, que no sé. La agrupación musical Luis Hernando Hernández y 2x3 tiene como principal objetivo llegar a todos los escenarios de nuestro país y hacer que los corazones de la gente vibren con nuestra música, que va cargada de esperanza, de vida, de paz y de amor. Los dejo con este banquete musical para que usted se lo disfrute y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video